de la presidencia, compañeros diputados, la usurpación o robo de identidad ha crecido ciento cuarenta y un por ciento de dos mil catorce a dos mil quince en nuestro país. Según datos del Banco de México ocupamos el octavo lugar a nivel mundial en este delito. Ante esta realidad en febrero de este año presenté una iniciativa para tipificar el robo de identidad, por lo que celebro que hoy estemos discutiendo un dictamen que aglutina las propuestas que en lo que va de esta legislatura presentamos varios diputados de diversos grupos parlamentarios sobre este tema. El robo de identidad se presenta cuando una persona se apropia indebidamente de los datos de otra persona para cometer un delito. Entre los datos personales que se obtienen de manera ilícita se encuentran nombres de usuarios, contraseñas, números de seguridad social, cuentas bancarias, identificación personal, números de tarjetas de crédito y fecha de nacimiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la sustracción de datos a través del correo electrónico, celulares y tabletas son las formas más frecuentes para el robo de identidad. Más aún, el robo de identidad a través de Internet tiene consecuencias graves y requiere mucho tiempo y recursos económicos para resolverse. Comúnmente, el delito de robo de identidad se usa de manera ilegal para abrir cuentas de crédito, contratar seguros y realizar compras, con lo que se afecta gravemente a la economía del suplantado. Con el fin de inhibir las conductas mediante las cuales se hace uso indebidamente de la identidad de otra persona, con el dictamen que hoy esta discusión se propone adicionar al Código Penal Federal un título vigésimo séptimo denominado delitos contra la identidad de las personas, con un artículo cuatrocientos treinta para establecer comete el delito de usurpación de identidad al que por sí o por interpósita persona se apodere, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular. Con esta reforma, el Poder Legislativo está llenando un vacío legal respecto de una conducta nociva cuya incidencia va en notable aumento, ya que se ha hecho frecuente que por medios informáticos se obtengan de manera ilícitos datos personales para utilizarlos con fines económicos, imputando falsamente la conducta de los verdaderos titulares de los datos. Con esta reforma, vamos a proteger el derecho a la identidad, pero fundamentalmente al patrimonio de los mexicanos, debido a que este ilícito causa una afectación o merma patrimonial y daño moral al individuo y a su familia, muchas veces de gran profundidad y difícil de reparar. La alteración de la identidad de una persona genera inseguridad en los actos jurídicos que se celebran y daños y perjuicios, tanto para la sociedad como para quienes sean usurpados en su identidad. La reforma que hoy estamos discutiendo es de suma relevancia, ya que con ella estamos tipificando a nivel federal un delito de alta incidencia, ya que sólo en el país, estados como Colima, la Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Nuevo León han adecuado sus códigos penales para tipificar esta conducta. Por lo expuesto, en el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.